Chas Fagan es el artista americano que pintó el ahora famoso retrato de Santa Teresa de Calcuta. Colgaba de la Basílica de San Pedro cuando el Papa Francisco la canonizó ante miles de peregrinos. Observando una foto en la que aparece radiante con Juan Pablo II donde lo mira directamente a los ojos, me hice una idea de cómo miraba a aquellos a los que ayudaba. A pesar del gran éxito que ha tenido su pintura al óleo de 22 por 28 centímetros, no es la primera vez que Chas Fagan se convierte en el centro de atención. Es todo un experto en dar vida a personajes religiosos. Además, también es un reconocido escultor. Un concurso en Washington DC le ofreció una oportunidad única que significaría el comienzo de su carrera artística. Es un poco más grande que la estatua que hice a escala real de Juan Pablo II. A él lo puedes mirar a los ojos, sus manos están abiertas y puedes ver que la gente lo abraza literalmente y le toman la mano. El retrato de Madre Teresa fue una solicitud de los Caballeros de Colón que la regalaron a las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por Madre Teresa en 1950. Estaba teniendo problemas para encontrar el enfoque que quería darle a la pintura. Y Carl Anderson, de Los Caballeros de Colón, vino a mi estudio y leyó una cita de Madre Teresa que le gustaba. Eso me ayudó, me inspiró instantáneamente. Tardó ocho semanas en hacer el icónico retrato. Lo describe como un proceso tedioso porque tenía que dar con una sola imagen que capturase la esencia completa de Madre Teresa. Es una frase muy sencilla. La alegría es fuerza. A mí me encantó. Y cuanto más pienso en esa frase, más me gusta. Esta frase me llevó a pintar la expresión que aparece en su retrato. Además del retrato de Madre Teresa o la escultura de Juan Pablo II, Chas Fagan ha pintado retratos de todos los presidentes de Estados Unidos y de personajes históricos. Tiene una colección que se exhibe por todo Estados Unidos de la mano de la Asociación Histórica para la Casa Blanca.